Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, vamos a ver cuál es este maravilloso horóscopo semanal. En el trabajo te dice el universo que dejes de luchar con las emociones, dejes de luchar en contra de las personas que trabajan a tu alrededor. Tienes que ser una persona cordial, amigable, amistosa, amistosa, que si te piden apoyo, debes de apoyar. Si te piden un consejo, aconseja. Porque así es como ustedes, entre todos ustedes, van a hacer el trabajo más fácil. Debes de ser una persona con más templanza. Debes de ser una persona con mayor paz y mayor calma. Cuida tu presión arterial. Porque si tú sigues desde esa intensidad de estar peleando, de estar luchando, de estarte quejando con todos por todo y por nada, en ese momento vas a empezar a enfermar principalmente de los nervios y de la presión. Así que deja de luchar. No hay por qué luchar. Porque si tú sabes quién eres, qué eres, cómo trabajas y qué es lo que puedes lograr, no es necesario estar luchando porque todas las batallas las ganas. Así que date mejor la oportunidad de ser una mejor persona día a día, un mejor compañero o compañera, una mejor persona de guía para que todo el grupo de trabajo, bueno, pues salga adelante de la mejor manera y mucho más rápido. En tu negocio, de igual manera te dice el universo, deja de luchar con la gente que te rodea. Al contrario, aprende a dar un buen servicio, aprende a ser una persona que está siempre dando una atención al cliente de excelencia y vas a ver cómo tu negocio empieza a florecer. En el amor te dice el universo que no tienes por qué estar desde la energía de luchar o de tratar de conquistar a alguien que ni siquiera sabe que existes, ni siquiera sabe que, bueno, ni siquiera te voltea a ver. Vas a caer en un fastidio para esta persona. Así que no te acostumbres a obtener todo por luchar, luchar, luchar. No, en la vida no tienes que luchar. En la vida tienes que vivir, disfrutar, solucionar, pero no debes de luchar. Esa actitud que tú tienes para conquistar a alguien es muy hostigosa y entonces, ¿qué es lo que hace que vas a terminar por fastidiar a ese ser humano? En tu matrimonio, te dice el universo, es muy importante que pongan las cartas sobre la mesa, que empieces a ser una persona templante, que comiences a ser una persona que entienda, que pueda darse la oportunidad de escuchar a la otra persona, a la pareja, para que la relación se vaya cimentando en el amor, respeto, tolerancia y comprensión, tanto para ti como para el que te rodea, en este caso tu pareja, y empiecen a solucionar desde el amor y desde la tolerancia cualquier conflicto o problema que se pueda estar presentando dentro de tu relación. Si estás soltero o soltera, te dice el universo, que es muy importante que te des cuenta que todo lo que venías haciendo en tus relaciones pasadas no era lo correcto, porque eso no te dejó nada bueno y entonces tomaste una decisión precipitada y terminó mal. Entonces ahora te dice el universo que estás en un muy buen tiempo para que empieces a analizar tus actos y tus acciones ante ti y ante los demás y empieces a darle un cambio importante a tu vida para que pueda llegar el amor indicado. Es muy importante que empieces a trabajar y a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Y posteriormente, en el momento en el que ya dominas este código de vida, date la oportunidad de empezar a tomar algunas sesiones de yoga, de meditación, de alineación de chakras, de reiki, son servicios que yo te puedo ofrecer, solamente contáctame y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar en la humildad, en la honestidad y en el amor para ti y para los que te rodean. Ok, tú tienes una nueva visión de tu vida, ya te diste cuenta que estás cometiendo muchos errores constantemente y eso no te está dejando una satisfacción. Sabes que tienes que hacer un cambio en tu vida, yo te invito a que me contactes para ayudarte y para darte esa guía espiritual que necesitas y puedas tener este cambio espectacular en tu vida. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el número 7, tu día de éxito y prosperidad es el día domingo y el color que te va a dar esa proyección hacia la nueva visión es el color morado o azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima.